No, vamos a cambiar por el bien del equipo, Lorenzo. Basta de charla, ayúdenme con los materiales, chicos. Traigan las cosas para el entrenamiento. ¿En serio querés que el patilla? Sí, Rafa, tranquilo. Amadeo, ¿me escuchás? Sí, Vito. Tengo acá unos valores interesantes. Las pulsaciones de Lorenzo se fueron a las nubes. Amadeo, no estoy para chistes ahora. ¿Cómo estuvo, Gabo? Perfecto. Cumplió con todo el entrenamiento físico al pie de la letra. Y además no se exigió. Estuvo corriendo muy bien. Tus valores están mucho mejor que la semana pasada. En resistencia están un 70%. 100% mejor que la semana pasada. Bueno, bien, muy bien. ¿Sabés lo que más me gusta? Lo veo muy bien, Gabo. Yo creo que si sigue así va a llegar muy bien a la partida. Ojalá. Aunque a muchos no les guste, estamos un jugador único. Chicos, con cuidado a los botejados. Acuérdense de ver. ¿Qué es eso?